En esa época, todo el mundo quiere volver a Chile y yo no me vuelvo, yo no me vuelvo. ¿Tú estabas soltera? ¿Tú te querías quedar allá? O sea, tienes que ver. Y ahí a Cantinflas de mi mano. En honor a la verdad, no fue solo teatro. No, hay fotos de México, mira por favor, veamos esta. Está vale. ¿Eras vedette? O sea, no era vedette, ojalá hubiera sido la vedette. teníamos un grupo de baile de Chaz Dance que se llamaba Latin Show Ballet Toma actuábamos en Los Globos y abríamos el show y estaba la Chabela Vargas de actriz número principal Chabela en esa época morena con una trenza hasta acá su huipil, sus guaraches pero ahí tenías un conchero el conchero generalmente va más abajo no, no es tu cuestión pero tú deducen porque como tiene eso con pluma y cosas con el penacho y yo bailaba que me las pelaba las piernas hasta acá y penlaxa además o algo así puro trabajo y ganas y ganas y entusiasmo bueno ya no se hace ya la vedetón pero si en algún momento te lo hubiesen ofrecido si lo hubiera hecho ¿en serio? si ¿tienes alma de beber? no fíjate pero tengo alma de hacer cosas nuevas y no no soy de las que rechazo nada me dicen ¿cómo te metes en whatsapp a tu edad? ¿por qué no me voy a meter? ¿cómo te tiras en parapente? ¿por qué no me voy a meter en parapente? ¿pero por qué no? ¿estás segura que no eres hiper laxa? o sea Cecilia voló con el ná ¿te pasaste? pero sí pues yo no puedo hacer eso yo hasta ahí nomás ahí está ahí hasta ahí